Por favor, por favor, señor, tío Skult, no quiero más, no más, no más. Buenas cabros de YouTube, aquí es el tío Skult en un nuevo video donde vamos a continuar nuestra campaña con la República Federal de Centroamérica. Señores y señores, antes de partir y como siempre, les recuerdo dejar su like, suscribirse y aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Y obviamente un comentario estaría agradecido, comentario. Así que vamos a continuar, cierto, el episodio pasado, el episodio que fue muy bien, porque capturamos mucho territorio, nos expandimos hacia México, ya hay obviamente Yucatán en la mira, y nos expandimos hacia Colombia y rescatamos lo que vendría siendo Costa Rica. Así que vamos a ver qué nos depara el destino aquí con la República Federal, si más preámbulo, entremos al Victoria. Perfecto, que aquí estamos de vuelta en el Victoria. Recordemos que el episodio pasado nos habíamos aliado con Estados Unidos, y dentro de las buenas cosas es que Estados Unidos obviamente nos va a poder ayudar en la guerra. Surgió aquí la República California, extraño pero ok, y me fijé que Perú es gigantesco. No sé por qué Perú anexó a Bolivia, no sé bajo qué condiciones sea eso, pero bueno. Y obviamente también estamos en guerra con Perú, no podemos proponer la paz, obviamente no va a ir a ayudar a Ecuador, por ahora por lo menos. Una de las cosas que tenemos que hacer obviamente es mejorar nuestro presupuesto, que está bastante malo, por decirlo de una mala manera. Estamos mejorando nuestra tecnología de a poquito, vamos a tener que empezar a sacar... Uuuuh, se me olvidó sacar idealismo, señor, señor, 1840, importantísimo el idealismo. Vamos a sacar ese, vamos a sacar positivismo, vamos a bajar nuestras altas alfabetización, que suma, pero sumamente baja. Y podemos construir una artillería, no sé si sea tan buena idea, porque la verdad es que no tenemos casi nada de dinero. Así que por lo menos ahora estamos yendo en ese matiz, así que vamos a darle velocidad a 4 como siempre. Si recuerdan, somos un poder secundario, que eso es bueno. Pero estamos ganando muy, pero muy poco dinero, principalmente por el ejército, el ejército está costando bien carito. Perfecto, y podemos pasar entonces una reforma, aquí podemos ver. Y nuevamente estoy pensando, porque estamos recibiendo harta de inmigración, 3.000 personas, 3.000 personas dice aquí, no sé si al día, al mes, bueno, pero... Llegan 3.000 personas a Estados Unidos, 13.000 una monstruosidad, Venezuela, 1.700 y... Los liberales en Chile, interesante. Concepción, Valparaíso, Quillota y La Serena. Vaya, vaya, interesante gobierno provisional. Partido Liberal de Petite. Bueno, estamos recibiendo harta de inmigración, creo. Entonces, bueno, obviamente la reforma tiene que ver en pos de traer más inmigrantes. Entonces, bueno, estoy revisando aquí. Este me aumenta de más 3 a más 4, o sea, 1%. Este de más 1 a solamente más 1. Este solamente me dice el sistema, o sea, no me va a dar nada. Este sí podría mejorar un poquito, aumenta en 5, harto, harto. Y el voto a personas de 2 a 8, o sea, aumenta a 6. Ahora, hay dos cosas, porque Peonaje tiene muchas cosas malas. De hecho, menos 3% de eficiencia de educación, menos 5% inmigrante. Voy a poner esta. La de la versión con deuda. Y obviamente después vamos a poner el voto de gente con dinero. Y obviamente en pos de traer más inmigrantes. Entonces, estábamos recibiendo... Si está subiendo 6.000, 6.200, 6.500, 7.000. Está como entre los 5.000 y los 7.000. O sea, igual está funcionando la cosa. Estábamos trayendo suficiente inmigrante, está creciendo la economía. Aunque la verdad, bastante lenta, con 6 libras al día. Muy poquito todavía. Pero obviamente esta gente se está convirtiendo, la gente que inmigrante se está convirtiendo en la cultura primaria centroamericana. Entonces podemos ver que está bajando un poquito, pero después sube porque obviamente la gente se está convirtiendo. Estoy fomentando el alfabetización y estamos en 16%, que es bastante alto para los estándares centroamericanos nuestros. Obviamente me gustaría liberar un poquito más, pero el problema es que ahora están protegidos por Estados Unidos. Entonces no sé si es que los Estados Unidos vayan a ayudarnos, si es que nosotros los vamos a atacar. Obviamente no nos vamos a meter con México. Pensad que México tiene una brigada, pero tiene mucha más tecnología que nosotros. Y obviamente nosotros estamos enfocándonos, ¿cierto? En lo que es la política interna. Uy, ¿por qué estamos perdiendo plata? ¿Casta la educación quizás está más caro? Bueno, podemos permitirnos perder un poco de dinero. Se vuelve más liberal. Sí, por favor. En verdad, me lo mismo. Vale, hacia Ecuador. No, gracias a Ecuador, eres muy pequeño. Perú está gigantesco. No sé qué está generando. Parece que Perú va a ser uno de los más complicados acá en Sudamérica. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a estar enfocando en la política interna. A pesar de que ya no estemos recibiendo tanto inmigrantes. Cosa rara, pero bueno. Y obviamente mejorando la alfabetización. Así que, mientras nos va a ser importante aquí en el juego. Ustedes tranquilos, yo lo corto. Genial. Y entonces podemos pasar a la siguiente reforma. Vamos a poner el voto este que nos da más gente. 2.000, 3.000. Como que la cosa como que quiere y no quiere. En Estados Unidos igual parece que hay menos inmigrantes de Europa. Pero obviamente, entre comillas, el problema es que nos están trayendo muchos liberales. Entonces obviamente los liberales, si bien no son malos. Ya yo no voy a decir que son malos. Pero sí obviamente afecta un poquito porque obviamente no nos va a dejar poner los impuestos. Y los impuestos son realmente la única cosa que nos está manteniendo vivos ahora mismo. Ay señores, y México tiene una guerra. Oye, está quedando la pura embarrada aquí en estos países. Una rebelión acá en Chile, otra aquí en Perú. Ahora en México. Y observemos. 8 brigadas, tecnología 6. ¿Cuánto costará adquirir estado en 300 a casi un año? Oye, tienen harto brigada. 9 brigadas. ¿Cuántas puedo sacar yo? 6 más 3 y puedo construir una más. A ver, ya estoy tentado. Yo sé que va a ser mala idea, chiquillo. Yo lo tengo claro, pero... Vamos a hacerlo primero. Hice el tema del infame que me habían contado. Lo dejé en menos 0,13. Un poquito más lento que lo normal. Obviamente estoy esperando que esta guerra no se acabe pronto. Estamos jugando el juego largo, ¿cierto? Para poder tratar de sacar Yucatán. Que no tiene cosas muy impresionantes, pero... Pero bueno, vamos a darle el acceso a México. Que también tiene sus unidades. México tiene 12 brigadas. Y los conservadores quieren hacer una gran guerra. La guerra de la reforma, se llama. La guerra de la reforma. Interesante, ¿eh? Los conservadores quieren unir la nación. Y obviamente, los que son los mexicanos quieren unir la nación. Pero para el otro lado. Así que... Perfecto, sacamos más velocidad. 180 días. Vamos a ver si es que alcanzamos. Ahí crucen los deditos, chiquillos. Porque aún queda mucha guerra en México. Espero que podamos sacar Yucatán rápidamente. Perfecto, ahí tenemos entonces el casus velli. La guerra se ve lenta. Los conservadores tienen 8 brigadas. Mientras que los mexicanos tienen 12. Yo voy a hacerlo. Voy a declarar la guerra. Por Yucatán. Vamos a ver si es que está. Yucatán, aquí está exactamente. ¿Podemos llevar a nuestro aliado? Estados Unidos sí, aceptaría. Bueno, Estados Unidos después te podemos llevar. No necesitamos ahora. Vamos a movilizar. Porque obviamente no tenemos suficientes unidades. Y nuestros generales no son particularmente demasiado buenos. De hecho hay unos que son bastante penquitas. El señor Francisco Marazán le pone. Igual que el señor Marcelino... ¿Marcelino cómo se dice? Marcelino Rosales. Ahí estamos recogiendo unidades. Los conservadores también están sacando unidades. ¿Cuánto se muera en movilizar? Por ahí va. Espero que obviamente esta guerra distraiga un poco a los mexicanos. Muy bien, muy bien. Estamos sacando harto stacks. Perfecto. Estamos full molizados. Ya vienen todas las unidades. De hecho sacamos un 30 stack. Pero aquí el problema obviamente... O lo que quiero hacer yo la verdad es no pelear. Tienen que solamente ocupar el terreno. No está en nuestro interés pelear con los mexicanos. O con este caso los conservadores. Porque no queremos perder más gente. Y de hecho podemos darnos cuenta que si es que no tenemos inmigración. Estamos ganando solamente mil personas. Estamos ganando como ocho mil. Así que estamos ocupando el terreno nada más. No se preocupen ustedes señoras y señores. Vamos a tratar de sacar Yucatán rápido. Y obviamente la espera de que Estados Unidos no pueda ayudar también. Parece que la guerra entre México y los conservadores se ve bastante lentita. Así que por mí está bien. Perfecto. Y hemos ocupado Yucatán. Y los conservadores dicen... No. Arriba la mano. Por favor. Por favor. Señor. Tío es cool. No quiero más. No más. No más. Aceptar. Pues sí señor. Por favor. Uh. A ver. Hay una decisión. Esto es lo bueno de GFM. Que hay decisión para todo. Unir Yucatán con la República Federal de Centroamérica. La gente maya del Yucatán. Han obtenido su independencia de sus líderes mexicanos. Pero ahora quedan vulnerables a la influencia extranjera. Y obviamente al ataque extranjero. Ciertamente ellos no pueden unirse a México de nuevo. Pero podría ser posible ahí para integrarlos nosotros a la República Federal. Ok. Dice aquí... Ganamos una... Ok. Cultura aceptada. Ganamos Núcleo en Mérida, Campeche y Bacalar. Y... Nada más. Perfecto. Bueno. Técnicamente no es mucho la diferencia. Pero... Bueno, te vamos a demobilizar. Pero lo bueno es que ya este territorio va a hacerse en nuestro núcleo. Entonces vamos a empezar al tiro a trabajar en lo que es la burocracia. Significa que es una burocracia bastante penca. El 22,3%. Lo bueno es que... Ah, ¿dónde está la nación? Aquí está. Ahora como tenemos cultura secundaria o tolerada. Que es el maya. Significa que vamos a tener... Cache, un 20% de nuestra población como secundaria. Lo cual es bastante bueno. Así que, por mí, excelente. Estamos perdiendo todo dinero. Pero vamos a dejarle lo mínimo a los soldados. Y estamos ganando 6 pesitos al día. Excelente, excelente. Estamos recibiendo inmigración. Uy, no, irregular. Queremos irregulares, señores. Te va a la casa. Sí, estamos recibiendo inmigración. 2.000 personas al día no es mucho, pero es mejor que antes. Y obviamente ahora se ve mucho más bonito aquí la República Federal de Centroamérica. Así que vamos por buen camino, chicos. Hay otra decisión a propósito de caminos. Hay otra decisión que me interesaba mucho, pero es un poquito cara. ¿Ok? Es la de la... Ah, ganamos un núcleo en David aquí en Panamá. Muy bien, muy bien. ¿Constituciones? ¿What? Se vuelven más conservativos. Se vuelven más liberales. Perdemos militancia y ganamos prestigio. Ah, pero toda la gente en Central American Nicaragua. Central American Nicaragua. No vaya a ser que nos toque ahí. ¿Vas cuál es Nicaragua? De nuevo partimos con el show, chiquillos. Aquí está Nicaragua. Ah, ya. Se vuelve un poquito más liberal. Ah, mucho más liberal. Ok, ya. Pero bueno, volviendo al tema anterior. Dice aquí decidir una nueva constitución. Ya con los tiempos, las cosas se ven así. El problema es que sale 25.000 libras. Lo cual podría ser poco para muchas personas, pero para nosotros es bastante dinero. Así que obviamente no vamos a tirar 25.000, o 20.000 mejor dicho, 20.000 libras a la basura. Así que mientras la economía siga bien, mientras todavía estemos recibiendo inmigrantes, obviamente, vamos a estar trabajando en eso. Ya estamos llegando casi a 19% de alfabetización. O sea, estamos avanzando súper rápido y eso es bueno. Tenemos harta población también, que estamos llegando al 1.400.000. Así que mientras más inmigración y más alfabetización, mejor para nosotros. Perfecto, podemos sacar nueva reforma. Pero aquí empieza cierto un tema, porque tenemos el voto de la gente de la media y clase alta. Si lo subo uno más, ganamos... ¡Ay, señores y señores! ¡22% de inmigrantes! ¡No te creo! ¡Escaleta! ¿Y el otro cuánto ganamos? ¡55! ¡No, monstruosidad! ¡Monstruosidad! Pero perdemos velocidad de... ¿Cómo se llama? De Kazubel. Y yo le doy nomás. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡Que vengan los inmigrantes! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Casi ni vienen, pero... ¡Pero que vengan! Ahí están. Ahí están llegando. Es que no hay mucha guerra en Europa. Mientras haya guerra en Europa, nosotros estamos bien. Obviamente, eso significa que van a llegar hartos inmigrantes. Me estoy haciendo amigo de ir a Brasil también, a pesar de que ellos no tomarían una alianza, pero en algún momento, obviamente, podrían ayudarnos con Colombia, quizás. Colombia tiene terrenos. De hecho, hay algo interesante que yo no me había dado cuenta. Hay nuevas bienes acá en este juego. O en este mod, mejor dicho. Añadieron, por ejemplo, gemas. Que no sé cuál es la producción de gemas. No sé cuánto vale la gema. Porque no salen. Muy bien, tenemos otro foco. Vamos a sacar esta. Quizás hacen dinero directo, como el oro, digamos. Como los metales preciosos. O quizás es mejor la conversión. Agregaron también... Agregaron también... Agregaron gemas. Perlas. Que no sé dónde producen perlas. Quizás en la Polinesia. ¿Aló? ¿Perlas? No sé dónde producirán perlas, la verdad, chiquillos. Quizás en India. Bueno, no sé. Hay perlas también. Hay perlas. Hay... Ivory, ¿cierto? Esto es el marfil que lo ocupan para hacer los pianos. Que uno se imagina que estaría... Bueno, en el África, ¿no? En el África, ¿cierto? De acá, más o menos del Congo, quizás. No, tampoco. Va, qué raro. No, quizás salen después. Bueno, marfil. Y finalmente... Esclavos. Tema sensible, chiquillos. Bueno, obviamente sacamos nuestro tercer foco. Vamos a, como les dije, sacar... Perdón. Vamos a tratar de sacar intelectuales al 4% en todos los lados. Porque obviamente mejora muy rápido la velocidad de alfabetización. Ya estamos en el casi 0,14%. Que es súper, súper rápido. Así que... Excelente. Vamos a perder mil pesos, pero eso está bien. Y espero tratar de poder sacar... La nueva constitución, entre comillas... Para el final del episodio. Perfecto. Y tenemos la decisión de decidirnos en la constitución. No sé qué cosas vayan a hacer con eso. Pero... Pero vamos a ver qué onda. Perdemos 20 mil pesos que... Estamos ganando 30 ahora. Desarrollando la tecnología y ganamos mucha más plata. Así que, bien. Debates constitucionales. Vaya, vaya, vaya. La constitución del señor Francisco Morazán no había entrado en fuerza en 1835. Digo. Debido a la posición de los conservativos y la posición paroquial. Digo. De los líderes liberales. Los cuales no querían infligir en sus derechos. Ahora, obviamente... Tratando con renegados. En 1861, el Congreso Federal ha sido unido de nuevo para reformar nuestra constitución, consolidando nuestro acuerdo territorial. Señor Presidente, ¿cuál es su última palabra? Federalismo es la única forma. Viva la FRSA. Opción 1. Segundo. Hay que empezar el proceso para concentrar el poder político en un Estado unitario potente o fuerte. Y dice aquí... No podemos mantener nuestros territorios en una sola unión. Así que, obviamente, la única forma de salvarnos es con una confederación. Vamos a revisar. Acá, en la pestaña de reformas, podemos vernos que en el aspecto de centralización tenemos... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco, digo, opciones. Está el totalitarismo, digo. El confederalismo, el regionalismo que es actualmente el que tenemos. Federalismo y el gobierno unitario. Entonces vamos a poder ver qué es lo que tiene. Obviamente no podemos coger totalitarismo. Confederalismo tiene muchos menos, muchos menos y muchos menos y nada de más. Así que, no es para mí. Regionalismo tiene muchos menos y nada que nos salve. Federalismo tiene cosas interesantes. Sí, podría ser federalismo. Y el unitaritarismo también nos da cosas interesantes. Entonces, obviamente, yo creo que es algo más o menos... ¿De qué podríamos ganar? Por ejemplo, aquí en federalismo ganamos 5% y menos militancia. Ganamos dinero, básicamente, con impuestos. Y eficiencia militar. Yo creo que unitario es el momento. Somos un país demasiado pequeño como para poder confederarnos, ¿cierto? Como fue Estados Unidos. Bueno, no confederado, pero en... ¿Cómo se llama? Federación de Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos. Obviamente no Brasil ni nada de esos países grandes. Nosotros somos un pequeño país. Lo único que nos puede salvar es el gobierno unitario. Así que vamos a ponerlo acá. Sí, señor. Vamos a unitario. Ganamos prestigio. Obviamente la gente que no le gusta se pone un poquito más nojada. Pum. Y podemos volver. Perfecto al unitarismo. Y podemos pasar finalmente a la última decisión de... ¿Cómo se llama? Del voto. El voto universal que nos sube de un. Treinta por ciento a un cincuenta y cinco por ciento. Lo cual es mucho. Así que, para mí, excelente. Vamos entonces. El voto, la franquicia de voto. No estamos ganando muchos inmigrantes. Pero la verdad es que no hay muchos inmigrantes para partir. Así que... Por eso está bien. Y yo creo que la voy a dejar hasta acá, señores y señores. Hemos avanzado mucho en términos políticos. Así que esto es bastante bueno. Ya el próximo episodio me gustaría sacar terrenos aquí en Belice. Aquí en el gobierno Miskito. Ya quizá... Uh, Colombia también está en guerra. Ojo, ojo. Quizá México. México acá, especialmente en esta sección de Minatitlán. Chetá. Hombre, complicado. Obviamente porque yo quiero esos recursos bonitos. Así que, si les gustó el video, pueden dejar su like. Suscribirse y picar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente, un comentario estaría full agradecido. Así que eso es, señores. Cuéntenme qué les ha opinado del episodio. Que si les gustó, si no les gustó. Yo soy el tío Sculpt. Y como siempre... Se despide.